Buenas noches, desde Santa Cruz las informaciones. Oriente Petrolero tiene que visitar a D. Stronger con la única intención de sumarle a tres. De lo contrario, habrá quedado rezagado más de lo que ya está en los primeros lugares. Creo que es la última oportunidad que tenemos, ¿no? Porque de no ganar allá, ya se van a diez puntos de diferencia. Y eso sería, pues, efectivamente una utopía pensar en el primer lugar. Así que sabemos que es la última oportunidad y tenemos que ir a buscarla, ¿no? ¿A cuánto? A cuatro, creo, a cinco, ¿no? Así que es importante, por eso les digo, es la última oportunidad que tenemos. Y, pues, esta vez no tenemos que dejar a pasar. En la actualidad, el mejor equipo de Bolivia es Stronger. De los cinco, ha sido el último torneo que ha jugado, ha ganado cuatro. O sea, eso no hay que dudarlo ni descubrirlo. Así que va a ser un partido clave, pero es tres fútbol, muchachos, ustedes saben. Y en Santa Cruz, el domingo a partir de las 16 horas, Blumen será local ante el plantel de Aurora. Quiere ganar para dejar de lado el mal momento futbolístico e institucional que atraviesa. Y un equipo que tiene nomás un buen nivel de juego. Así que intentamos darle a nosotros la solvencia necesaria para que podamos ganar. Estamos de mitad de tabla para atrás, así que los más necesitados somos nosotros, jugamos en casa. Tenemos que volver a lograr una fuerte localía si queremos sacar esto adelante. Por ahora, sí. Si ganamos tres o cuatro partidos seguidos, seguramente nos vamos a acercar al objetivo, pero por ahora está lejos. Ojalá que ganando tres o cuatro partidos nos podamos poner ahí arriba.